Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Son cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, Alí e Isidra. Oh, Isidra en el cielo, sí, señor, porque esa es la esperanza que tenemos de ir al cielo. Y la alegría de saber que podemos compartir este momento para la gloria de Dios, la extensión del reino de Dios en esta dimensión del tiempo y el espacio. Por eso Jesucristo vino a hacerse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Muchas gracias, Padre del Cielo, por este momento. Gracias por Abraham y Raquel que están ahí en esta experiencia hermosa que el Señor nos regala para estar con esta manifestación del Señor a través de las redes. Uy, Señor Jesús, ¿cuándo podríamos entender que cuando hablaste de las redes todo ese año, todo ese momento, voy a ser los pescadores de hombres? Porque estaba pensando en dónde, hasta dónde se puede llegar en este momento. Estamos en Inglaterra, sí, o estamos aquí en Venezuela, mejor dicho, y podemos tener aquí la oportunidad desde Radio Natividad, escuchar a José Alí Méndez. Paso adelante, José Alí Méndez. Hola, papá, bendición, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga, papito, ¿cómo estás? Bueno, contento de poderles acompañar y poder estar con todos ustedes en esta conexión tan particular que tenemos, con el deseo de llevarles un poquito de la palabra de Dios, la esperanza de un mensaje que debe llegar en todo momento a nuestro corazón y sobre todo animarnos para seguir avanzando en nuestro día a día, en la vida, aplicando pues lo que conocemos a través de la palabra de Dios. Por eso nos da mucho gusto saber que hace tiempo, este momento especial, la actividad misionera de la iglesia. Estoy leyendo aquí algo muy importante sobre lo que significa la iglesia enviada por Dios a los agentes para hacer el sacramento universal de la salvación, obedeciendo el mandato de su fundador por exigencias íntimas de su catolicidad, se esfuerzan a anunciar, se esfuerzan a anunciar el evangelio a todos los hombres, porque los apóstoles mismos, en quienes está fundada la iglesia, siguiendo las huellas de Cristo, predicaron la palabra de la verdad y engendraron las iglesias. Por eso nace la iglesia con la fuerza y el poder del Espíritu Santo y la alegría de saber que esto era para extender el reino en 2024. Uy, Dios mío, Señor, cuántas cosas pueden suceder. ¿Qué le parece, José Luis Méndez, entonces? ¿Qué nos puede decir usted de lo que tiene en su corazón en este momento para el mundo? Bueno, pues creo que es un buen momento para analizar y estudiar un poco una cita bíblica muy particular que está en el Evangelio de San Lucas. Lo tenemos en el capítulo 23. Y bueno, pues está en el versículo 32. Creo que es un momento muy difícil para este proceso de salvación que teníamos. y difícil porque sin duda alguna estamos hablando de la crucifixión y muerte. Estamos como si estuviésemos analizando el quinto misterio o rezando el quinto misterio y estamos en ese momento de la crucifixión. Pero es que ocurren tantas cosas, tantas cosas particulares que de verdad se me viene a la mente poder compartir con ustedes esta cita que comienza de la siguiente manera. Mire, antes de seguir leyendo, le voy a agradecer que controle el tiempo para que nosotros estemos en esta onda de ir a la música con, bueno, en ese momento que nos ayuda mucho a vivir esta experiencia que el Señor nos regala. Perfecto, así lo haré papá, no te preocupes. Entonces estaremos pendientes del tiempo para poder enfocarnos muy bien en lo que estamos haciendo en el día de hoy. Entonces, comenzamos. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 32. También llevaban a dos criminales para la crucifixión junto con Jesús. Versículo 33, papá. Ajá. Criminales. Oiga, qué texto tan tremendo. Criminales. No eran ni ladrones buenos, ni buenos, ni malos. No, no, no. Criminales. Eran los criminales que iban allí. Bueno, bendito sea Dios. Vamos entonces a un tema musical. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Usted está en sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. 101.7 y 95.7 FM. Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, este, estamos aquí nuevamente con, oiga, esa palabra me llama la atención, Dios mío, entre dos criminales, ¿cómo le parece a usted esa, esa, eso que bueno, mejor dicho? Esa narrativa de San Lucas está perfecta. Sencillamente se adapta a la realidad. Porque es que a veces nosotros, no sé, queremos ser tan soft con algunas palabras, tenemos que ser como, queremos ser tan suaves con algunas palabras de la Biblia, cuando, cuando no, el Señor no es que murió al lado de un ladrón bueno y un ladrón malo. No, no, no. Era, estaba, estaba en medio de dos criminales, en medio de dos ladrones, en medio de dos personas que estaban pagando, que ellos sí estaban pagando justamente o merecidamente ese castigo. Ajá. El único que no estaba pagando merecidamente ese castigo era Jesús, porque Jesús, o sea, ¿de qué lo podían acusar? Bueno, versículo 33, repito el 32, también llevaban a dos criminales para crucificarlos, o crucificarlos junto con Jesús. ¿33? Ajá. El 33, cuando llegaron al sitio llamado la calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha, otro a la izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Dios mío, Señor Jesús. Entonces. ¿Pontinúa? ¿Ah? ¿Pontinúa? ¿33? Ajá. ¿35? 35. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo, salvó a otros que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban a beber vino agrio. Diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uy, signos de admiración tremendos. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Bueno, vamos a dejar aquí esta parte para escuchar también la conversación y el diálogo que se desarrolla entre los dos criminales que estaban, uno a la derecha y otro a la izquierda de nuestro Señor Jesús en el momento de la cruz. Ya vamos a escuchar al otro criminal que tiene un poco más de conciencia y dice unas palabras muy bonitas. Así que no se muevan, vamos a hacer una pausa a esta hora para continuar con un poco de buena música y recordarles que en el día de hoy estamos analizando una palabra de Dios que es maravillosa. Maravillosa porque justo en el último momento, en un momento de padecimiento, de sufrimiento total, sigue en pie el amor del Señor al querernos salvar. Porque ese es el principio de la salvación. Ya ven un comas. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Bendiciones Radio Natividad Más que una radio, una bendición Alabando a Dios en todo tiempo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Música 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 Continuamos con esta manifestación Que el Señor nos está regalando a través de esos momentos tan difíciles Y a los que el Señor fue capaz de llegar Todo por amor a usted que está escuchando este programa Y por amor a ese deseo tan grande de salvar la humanidad La merecía, ninguno de nosotros merecíamos nada Estamos hablando de los dos criminales Y Dios mío, con qué título tan difícil ¿Cómo podemos nosotros entender que hay salvación? ¿Para quiénes? Bueno, vamos a continuar leyendo esta experiencia que el Señor nos regala Papá, antes de continuar con el versículo que viene a continuación Porque tú habías leído el 39 Uno de los criminales que estaban colgados le insultaba Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros Pero antes de continuar con el 40 Tú recuerdas la cita del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 Tanto amó Dios al mundo Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no se pierda Más tenga vida eterna Para que todo el que crea en Él Para que todo el que crea en Él Condición sine qua non, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Para que todo el que crea en Él no se pierda Para que todo el que crea en Él no se pierda Y más tenga vida eterna Pues bueno, miren esto aquí como se conjuga Ese Evangelio de Juan 3, 16 con San Lucas, capítulo 23 Pero el otro respondió a su compañero diciendo ¿Pero el otro qué? ¿El ladrón o no? El criminal, el otro criminal que estaba allí Le contesta El otro respondió a su compañero No lo dice, pero sabemos que el otro ¿El otro qué? El otro no es el ladrón bueno Es el otro criminal que está allí El otro criminal Contesta Y contesta ¿No tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo Nosotros estamos sufriendo con toda razón Porque estamos pagando el justo castigo De lo que hemos hecho Pero este hombre no hizo nada malo Pero este hombre no hizo nada malo ¿Y qué hizo inmediatamente después de reconocer De que Jesús no había hecho nada malo? Primero reconocer su pecado Reconocer que estamos aquí por malos Por dañados Por ser criminales Por ser de verdad unas personas Que la sociedad no necesita Ahí estamos nosotros Pero este hombre, este hombre es bueno ¿Y qué le contesta? ¿Y qué dice él mismo ahí, papá? En el versículo 42 Uy, Dios mío, Señor Jesús Jesús Acuérdate de mí cuando comiences a reinar Uy, Dios mío Acuérdate de mí cuando comiences a reinar Y Jesús le contestó Te aseguro Que hoy estarás conmigo En el paraíso Uy, qué lindo Te aseguro Te aseguro Que hoy ¿Qué le dice el Señor, papá? Y bueno Te aseguro Que hoy estarás conmigo En el paraíso Hoy mismo Tanto amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo el que en él crea Aleluya No se pierda Sino que tenga vida Eterna Y entonces ¿Cómo le quedaron las letras A ese criminal? Dios mío, Señor Al que juzgó Hay una buena razón Bueno, una buena parte Pero el que realmente reconoce Lo que está sucediendo Reconoce su pecado Reconoce su pecado Así de sencillo Reconoce Mira, nosotros Si estamos aquí Mira, cállate Le manda decir al otro Cállate Nosotros estamos aquí Porque somos malos Pero este hombre Hombre es justo Y como La La parte de arriba De la cruz Que decía Este es el rey De los judíos ¿Qué fue lo que Le dijo Este criminal? Jesús Acuérdate Acuérdate de mí Cuando comiences A reinar O sea que Él creyó Que ahí en la cruz No iba a quedar todo Que esa historia No iba a quedar en la muerte En una muerte horrible Como es la muerte de la cruz Sino que Acuérdate de mí Cuando comiences a reinar ¿Y qué le dice el Señor, papá? Hoy mismo Te aseguro que hoy Estarás conmigo En el paraíso Una promesa de salvación Sin merecerlo Oiga, pero esto es Sin merecerlo Pero eso es así Porque se cumple El Juan 3.16 Vamos a hacer una pausa, papá Porque vamos ahora A indagar Un poco El por qué Este criminal Recibe la salvación De manera inmediata Ensofacto Antes de morir Recibe la salvación A pesar de que su vida Había sido un desastre Recibe la salvación Por confesar su pecado Por reconocer que es un pecador Y por aceptar a Jesús Como su rey Ya venimos con más No se muevan Estamos en este espacio Que nos conecta Siempre Con la oración Con la palabra Y con la buena música Esto es De Fiesta en el Che Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Hoy Dios mío Señor Jesús Qué bueno que podemos Nosotros entender Comprender El inmenso amor De Dios Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Único Para que todo el que crea en Él No se pierda Más tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo Para condenar Al mundo Sino para salvar Esto es la esperanza Que tenemos nosotros Para poder entender el mensaje Y saber que podemos ser Instrumentos de bendición Para nuestros seres queridos Las personas que amamos Que podamos encontrarnos Nosotros con nuestros seres queridos En el cielo ¿Por qué? Porque es la salvación Un regalo de Dios Y necesitamos Trabajar en la evangelización Yo no me canso de decir Bendito el Señor Bendito el día Que nació Radio Natividad Porque hasta dónde Estamos llegando Al mundo en este momento Por este mensaje Que el Señor Nos quiere dar ¿Cómo encaja el ladrón? ¿Cómo encaja este criminal En la cruz? En su teología O en tu teología A ver Según nuestros valores Principios morales Y nuestra teología Sin bautismo Estamos hablando De este criminal Ni cristianismo activo Ni hablar en lenguas Sin viaje misionero Sin ser voluntario Sin regalos financieros Sin ropa de iglesia Y ni siquiera Podía doblar sus rodillas Para orar No dijo la oración Del pecador Y entre otras cosas Estaba allí Porque era un malhechor Porque era un ladrón Porque era un bandido Jesús Jesús No tomó su dolor Ni sanó su cuerpo Y no golpeó A sus encarnecedores Sin embargo Habiendo sido ladrón Entró En el paraíso A la misma hora Que Jesús Nuestro Señor ¿Cómo te parece? Dios mío Señor ¿Cómo no valorizar? Precisamente Por eso Necesitamos Nosotros Estar En esta experiencia Hermosa Estoy aquí Recordando Un documento De la iglesia Que nos ayuda A nosotros Más En el presente Orden de cosas Del que surge Una nueva condición De la humanidad La iglesia Sal de la tierra Luz del mundo Se siente llamada Con más urgencia A salvar Y renovar A toda A toda criatura Para que se Se instaure En Cristo Y todos los hombres Constituyan En él Una familia Y un pueblo De Dios Por eso Necesitamos Nosotros Entender Los documentos De la iglesia Y estar En la iglesia Y estar En la dimensión Del espíritu Para que nosotros Podamos Entender Comprender Él Hasta donde Llega El amor De Dios Dios mío Señor Y esta es la mejor explicación Papá En este momento Tan terrible Que estaba viviendo Tanto Jesús Porque estaba sufriendo En carne propia El dolor Estaba siendo burlado Estaba siendo vilipendiado Estaba siendo Bueno Humillado Porque inclusive Le decían Bueno si tienes tanto poder Bájate de la cruz Y sálvanos Y salva a todo el mundo Y qué sé yo Un desafío Un desafío Un desafío Y sabes que Cuando una persona Tiene muchísimo poder Que lo desafíen De esa manera Es que no tenemos ideas Papá O sea Eso es como A ver Imagínate Que tú pudieras Correr muy rápido Suponiendo Que tú pudieras Correr tan rápido Como un caballo ¿Sí? Vamos a poner 88 kilómetros por hora Y que te desafiaran Ah A ver Don Alí A ver Si usted corre A ver Vamos a ver Vamos a hacer una carrera A que le gano Porque usted ya Un viejo de 80 años Ya no me va a ganar Y usted pudiera Y usted sabe Que corre 88 kilómetros por hora Papá Nadie te va a alcanzar El corredor Más rápido En el mundo No sé 45 kilómetros por hora Podrá correr Y sin embargo Que tú puedas correr El doble Y tú Te quedas así Ahora imagínate El poder Inimaginable Que tiene el Señor Como un uve de él Claro que se podía Bajar de la cruz Papá Y claro que podría Acabar con todos ellos Es más Dicen que los ángeles Del cielo Y los arcángeles Estaban esperando la señal Para acabar con todos ellos Y sanar y salvar A ver Y tomar a Jesús de la cruz Y ponerlo en cuerpo y gloria En el cielo Sin embargo Él mismo lo dice ¿Acaso no podría yo Llamar una legión de ángeles Y podrían salvarme En este momento? Exacto Exacto Entonces bueno Ahora mira Fíjate lo que ocurre Jesús A la misma hora Que Jesús Este ladrón Entró al paraíso Simplemente Porque creyó En quien estaba a su lado No tenía nada más Que ofrecer Aparte de su creencia En que Jesús Era quien decía Que era Repito No tenía nada más Que ofrecer Ese ladrón Ese bandido Ese Como lo dice aquí San Lucas Ese criminal No tenía Más nada que ofrecer Aparte de su creencia En que Jesús Era quien decía Quien era Sin giros de teólogos Brillantes Sin ego Ni arrogancia Sin luces brillantes Jeans ajustados O palabras astutas Sin máquina de neblina Donas Ni café en el vestíbulo Solo un muribundo Desnudo en la cruz Que ni siquiera Pudo cruzar las manos Para orar Simplemente Un humillado Pidiendo misericordia Ante el autor De la vida Y tremendo La súplica Que el Señor Hace en esos momentos Porque realmente Vive ese momento Y nos hace vivir A nosotros ese momento Padre ¿Por qué me has abandonado? Es una Una de las expresiones De las siete palabras Que en esa agonía El Señor decía Porque estaba Negándose totalmente Él que era De condición divina No se aferró celoso A la igualdad con Dios Sino que se rebajó Y tomó la condición De esclavo Y llegó a la muerte Muerte de cruz Por eso Dios Lo engrandeció Y lo colocó a su derecha Y ante el nombre De Jesucristo Todas rodillas se doblan En el cielo Los ángeles En la tierra Los hombres Y en Frente al Santísimo Usted que puede hacerlo En su casa Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está en los secretos Y el Padre Que está en los secretos Te premiará en público ¿Cómo te premia? Con una Manera de pensar De la alegría De saber que el Señor Quiere hacer cosas Grandes Y maravillosas Vamos a hacer una pausa Papá Y al regreso Vamos a volver a repetir Para que la gente Como tú siempre lo dices Que hay que repetir Y volver a repetir Vamos a estar pendientes Para entrar con el versículo 39 Cuando uno de los criminales Recrimina al Señor Y cuando el otro criminal Que no tenía más nada Que ofrecer Solamente creer En quien estaba a su lado Y con eso se ganó La salvación Porque hubo fiesta en el cielo Cuando un pecador se convierte Y aquí vi Sin duda alguna Este pecador se convirtió En el último segundo Antes de morir Y recibió la bendición Vamos y venimos Con más de este espacio De fiesta en el cielo Radio Natividad De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Bueno, entonces estamos Compartiendo con ustedes Ese momento tan difícil De poder nosotros En la limitación Poder entender la misericordia Y el poder de Dios En ese momento Uno de los criminales Uno de los criminales Este es el 39 Versículo 39 Estamos compartiendo Con ustedes Lucas 23 El versículo 39 Uno de los criminales Que estaba colgados Lo insultaba Si tú eres el Mesías Sálvate a ti mismo Y sálvanos también A nosotros Pero el otro Pero el otro Reprendió a su compañero Diciéndole No tienes temor De Dios Tú que estás Bajo el mismo castigo Nosotros Estamos sufriendo Con toda razón Porque estamos pagando El justo castigo De lo que hemos hecho Pero este hombre Este hombre Que está aquí No hizo nada más No hizo nada malo No hizo nada malo Pero este hombre Que está aquí No hizo nada malo Papá por favor Lea el 42 Y el 43 Jesús Luego añadió Jesús Acuérdate de mí Cuando comiences a reinar Acuérdate de mí Cuando comiences a reinar Y Jesús Le contestó Te aseguro Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Uy Señor Jesús Gracias Señor Jesucristo ¿Sabes qué me recuerda Esta palabra Papá? Ajá Esta palabra De De salvación Me recuerda mucho Al paralítico Que fue Presentado Ante el Señor Que lo tuvieron Cuando estaba en Cafarnaúna El Señor Lo tuvieron que meter Por el techo Uy Señor mío Bendito sea Dios Sí Un día Jesús Estaba enseñando En una casa Y se había reunido Un gran multitud Había un hombre paralítico Que no podía llegar Hasta Jesús Debido a la multitud Algunos amigos Del paralítico Esos son unos Como decía El comercial aquel Esos son unos Veraderos panas Algunos amigos Del paralítico Decidieron bajarlo Por el techo De la casa Donde Jesús Estaba enseñando Al ver la fe Al ver la fe De los amigos Y del hombre paralítico Repito Yo la fe Del paralítico Y de los amigos Del paralítico Jesús le dijo Al hombre Ten ánimo Hijo Tus pecados Te son Perdonados Dios mío A qué se te parece Esto papá No se te parece Al mismo Ladrón Bandido Criminal Que estaba en la cruz Sus pecados No fueron perdonados Papá Perfectamente Bueno Por eso es muy Muy importante Releer La palabra de Dios Y estar en esta En esta onda De poder Nosotros entender Hasta donde llega La misericordia De Dios Y estar contentos De saber que podemos Ser instrumentos De bendición Para la gloria De Dios Y la extensión Del reino de Dios Dios mío Señor Entonces claro Aquí pues Ocurre otra cosa La gente empezó A preguntar Con sorpresa Bueno pero imagínense Están subiendo Lo del techo Y que viene a perdonar Los pecados Ya que solo Dios Puede perdonar los pecados Pero para demostrar Que tenía el poder De perdonar pecados Jesús le dijo Al paralítico Que se levantara Tomara su cabello Y se fuera a su casa El hombre se levantó Inmediatamente Caminó Y glorificó a Dios Asombrando A todos los presentes Papá ¿Qué tan diferente Puede ser? Bueno si Este hombre Paralítico Toda la vida Ha postrado en una cama Recibió la salvación Se levantó Y se fue Para su casa Este sinvergüenza Este criminal Que estaba en la cruz Al lado de Jesús Recibió La salvación Y se fue De vacaciones De vacaciones En el cielo Nada menos que en el cielo Calle de oro Mar de cristal Mar de cristal Ese criminal Dándose un paseo Por las calles de oro Mar de cristal Eso es contigo Mi querido oyente Televidente Que nos está viendo Por www.radionatv.com Nosotros creemos firmemente Que el Señor En su inmensa misericordia Nos ha dado la oportunidad De ir al cielo Y no solamente eso A mí me da muchísimo gusto De saber que hay una promesa También del Señor Cree en Jesucristo Y te salvarás tú Tú Y tu casa Y Qué hermoso Y en la casa no Hay mucha gente buena Siempre hay Dios mío Señor Sí Señor Pero es que el Señor vino También no vino solamente Por los buenos El médico Como decía él El médico no va por los sanos El médico va por la gente Que está enferma Así es Así actúa el Señor En esa En esa misericordia Viene por la gente Que es mala Viene por la gente Que es pecadora Pero eso sí En una condición Sinecuanón Pero vamos a A decir esa condición Al regreso Que ya creo que venimos Con la parte final Del programa Recuerden la cita De Juan 3.16 Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Tanto maldidos al mundo Que dio a su único hijo Para que todo aquel Que en él crea Esta es la condición Sinecuanón Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga vida Y vida En abundancia Vamos y venimos Con la parte final Del programa Mis manos Fueron clavadas Fui coronada Radio Natividad Es la radio católica Del Táchira Para el mundo Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Dios mío Señor Jesús Cuánto gusto De saber Que tú Nos estás En este momento Escuchando Y nos está Permitiendo A través de este Medio tan bello Como es Radio Natividad Poder darle esperanza A los Horribles pecadores Y los que han Cometido Situaciones Que no El enemigo Le ha convencido De que no hay perdón Pero si Hay perdón Y hay misericordia De Dios Y tú Puedes haber hecho Lo peor Pero tienes La oportunidad De Arrepentirse De ir a un Confesionario Y de saber Que Dios En su inmenso amor No quiere que tú Te pierdas No quiere que vaya A ninguna otra parte Sino Al cielo A la muestra Un botón papá San Lucas capítulo 23 Versículo 32 Al 43 Ustedes pueden Googlear Pongan En los tiempos De Roma Del imperio romano Qué Actos Eran los que Se consagraban Para alguna persona Ser crucificada O sea Cuál era el juicio Por qué tenía que Ser culpado Una persona Un ciudadano Para ser crucificado Y se darán cuenta Que estos dos Criminales Que estaban al lado Del señor No eran O sea No eran No vuelven a decir Más que Ladrón bueno Y ladrón malo No hay ladrón bueno Ni ladrón malo O sea Todos son los criminales Todos son los bandidos Pero lo que sí La diferencia Es que uno Tuvo temor de Dios Porque fíjate Cuando le dice Papá Que esto me encanta Cuando reprende A su A su colega A su colega En sus Sinvergüenzuras En sus andanzas No tienes Temor de Dios No tienes Temor de Dios Entonces El temor de Dios Es el que nos hace Nosotros Oye papá Tener una conciencia Diferente Y empezar a Actuar No porque somos buenos Empezamos también A tener temor de Dios Recuerdo tanto Mi mamá Cuando decía El temor de Dios O sea Es Es respetar tanto a Dios Y que no quererlo Ofender Con nuestras acciones Con nuestros pensamientos Con nuestros pecados ¿No? Entonces Este A ver Este Sinvergüenza Este criminal Que se dio cuenta Que Jesús El Hijo de Dios Estaba al lado de él Y que estaba siendo Crucificado Injustamente Comenzó A abrirsele la mente Pero impresionantemente Primero Mandando a callar A su colega Diciéndolo Cállate No sabes lo que dice No tienes temor de Dios No ves que nosotros Estamos aquí Por las cosas malas Que hicimos Pero este hombre Este hombre Es un hombre justo Y después le dijo Señor Si vas a reinar Si comienza tu reinado Por favor Acuérdate de mí Y viene la Promesa Es impresionante Papá O sea Tú sabes lo que O sea Esto Bueno Esta es la La superación Del hijo pródigo Papá Porque Exactamente Está el papá amoroso Que recibe a su hijo Sucio Pobre Con hambre Con el pelo Bueno si tenía pelo Con el pelo todo Sabes Todo cochino Estaba todo mal Porque venía de una situación terrible Se había gastado todo Y aquí ¿Qué hace Jesús? Tú sabes lo que Agarrar un criminal Una persona que ya está Desahuciada por la sociedad Porque para el imperio romano Una persona que iba a la crucifixión Era porque estaba desahuciado Ya no servía para la sociedad Y Jesús lo toma Lo toma de la mano Y se van juntos Para el paraíso Ese mismo día Esa misma hora Bendito sea Dios Por la misericordia de Dios Bendito sea Dios Porque podemos saber Que eso no lo pudo entender El hijo mayor Del hijo pródigo No lo pudo entender Pero Dios mío Señor ¿Qué podemos nosotros hacer? Por eso necesitamos Al Espíritu Santo Que nos convence De pecado De justicia De juicio Dios mío Señor Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y encienden ellos El fuego de tu amor Me alegro mucho Hay una película Hay una película Papá Que no es cristiana Pero que vale la pena Que la gente vea este clásico No se recuerda Creo que era Cuobadis Con Anthony Quinn Estoy hablando de No sé Una película de los años 60 Pero me llama Podrosamente la atención Porque este Era uno de los De los soldados romanos Los capitanes O de los centuriones romanos Que estaba allí Y que se dio cuenta Realmente este era El Hijo de Dios ¿Recuerdas el que El que se arrodilla Y dice Realmente este era El Hijo de Dios? Uy Dios mío Señor Que extraordinario Ese momento Por eso es importante Una imagen como esa Para nosotros tener Bueno Una extensión De la manera de pensar Así es Bueno papá De verdad que Muy contento De haber compartido Este texto Este texto Que lo podemos Reflexionar mucho mejor Cuando estemos leyendo Rezando el Rosario En los dolorosos En los misterios dolorosos El último misterio El quinto y último misterio La crucifixión y muerte De nuestro Señor Pero que tengamos claro Primero crucifixión y muerte Pero tenemos un Dios Que está vivo Por eso vienen después Los misterios gloriosos Donde aparece la resurrección Como el primer misterio Resurrección de nuestro Señor Jesús Pero que bueno Que en el último momento La acción salvadora del Señor Es tomar a este bandido Tomar a este sinvergüenza Y llevárselo al cielo De la mano Imagínense ustedes Así que bueno Hoy de verdad que Hemos compartido Algo muy bonito Algo que nos llena De alegría Saber que No todo está perdido Y que tenemos Una importante Llamado A ser salvos Por quien nos salva Que es el Señor Jesús Nuestro amado Hijo de Dios Dios te bendiga José Luis Méndez Hijo Nos alegra muchísimo De saber que el Señor Nos da la oportunidad De que la familia Que podamos ser instrumentos De bendición Para los buenos Pero no, no, no Increíble Para los malos Y esa es la gloria de Dios Por eso el reino de Dios Se tiene que extender Y tener la confianza Y la seguridad De lo que el Señor Quiere hacer Dios te bendiga José Luis Amén papá Bendición Estaremos en el próximo programa Conectados otra vez Con el favor de Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Alí e Isidra Isidra en el cielo Y este Este Creyente De la salvación Y del regalo de Dios Aquí en la tierra En esta dimensión Del tiempo y el espacio Saltería Llegado 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 Llegado